Hoy Dios tiene un mensaje muy especial para ti y te dice Escucha mi voz amorosa, regocíjate en confiarme toda tu existencia y yo te bendeciré en todo Entrégame el control de tu vida, déjame estar a cargo Ten presente que cuando me entregas todas tus preocupaciones yo las recibo con amor y con mucha comprensión Yo te aseguro que para cada problema yo soy la solución, para cada necesidad yo soy la provisión Para cada plegaria yo soy la respuesta, confía en mí desde lo más profundo de tu corazón Ten la plena seguridad que aquellas cosas que me has encomendado yo las puedo hacer en tu vida Entrégame tu atención, al estar consciente de mi presencia habrá armonía en los más íntimos detalles de tu existencia Y nada se me olvidará Hasta las cosas más difíciles las voy a resolver dentro de un plano divino y perfecto Recuerda que yo soy el alfarero y tú eres esa vasija de barro que quiero formar Déjate moldear y te daré un diseño que nunca has imaginado Yo respondo a tu llamada y escucho tus suspiros Yo hago que tu camino sea recto, yo soy tu consuelo Quien reemplaza tus sufrimientos con alegría Porque mi espíritu que mora en ti es mayor que cualquier circunstancia en tu vida Mi amor elimina toda expresión de tristeza de los rostros Y suaviza tus arrugas convirtiéndolas en frescura y felicidad Porque mi gozo hermosea tu rostro Mi gozo quita todo tu sufrimiento Yo soy el purificador Yo soy tu consuelo y soy quien sostiene tu vida Si necesitas claridad y dirección en cuanto a lo que debes o no debes hacer Deja a un lado todo tipo de ansiedad Yo te daré mi sabiduría Yo te guiaré, te aconsejaré y te llevaré por senderos de justicia Yo seré tu luz en medio de las tinieblas Tu lámpara que alumbra tu camino para que tu pie no tropiece en piedra No te abandonaré Es mucho lo que puedes lograr cuando oras correctamente Cuando tu mente habita en mí Caminas dentro de un área que no conoce limitaciones humanas Nada es imposible para mí Y en la medida que estés unido a mí Nada será imposible para ti No tienes que buscar para encontrarme Yo no estoy perdido o escondido Yo estoy a tu lado Solo disponte a escuchar mi voz Y cuando me necesites Con tan solo un susurro Yo contestaré tu llamada Yo soy Dios y te amo Yo estoy contigo Clama a mi nombre y yo te salvaré Yo escucho tu voz Yo te libraré de tus enemigos y te ofrezco paz Entrégame tus cargas y preocupaciones Déjame limpiar tu corazón Y te libraré de toda duda y temor Sé que a veces te sientes débil e incapaz de enfrentarte a la vida Sé que tus responsabilidades son muchas Y que todo lo que te rodea suele desgastarte Sé que llevas cargas que son muy pesadas para ti Por eso hoy te digo descansa Ven a mis brazos Suelta todo eso que te quita la paz Permíteme darte nuevas fuerzas Permíteme cuidar de ti Escucha estas palabras Esfuérzate y sé valiente No desmayes porque yo estoy contigo Yo te acompañaré a donde quiera que vayas Llámame que yo te contestaré Y te hablaré de cosas grandes de las cuales aún no conoces Porque todo lo que me pidas en oración Creyendo lo recibiréis Yo soy tu refugio y fortaleza Una ayuda real en momentos de adversidad Soy tu seguridad en momentos de necesidad Estoy en medio de ti No te fallaré No te abandonaré Con amor Tu Padre Celestial En las manos del Maestro